Un grupo de jóvenes gritó consignas y prendieron fuego a muñecos que representaban a Enrique Peña Nieto y a Donald Trump como parte de su protesta por el gasolinazo. Luego de un rato de gritar consignas contra el gasolinazo, juntaron los muñecos frente al palacio de gobierno y les prendieron fuego. Este es el segundo acto vandálico de este tipo en los primeros días de febrero, luego de que el pasado jueves, profesores de telebachillerato realizaron la quema de llantas en el Zócalo de Oaxaca, en ambos casos no ha habido detenidos por los hechos. Posteriormente, estos manifestantes protestaron a tarde de este lunes frente a tiendas en plazas de Oaxaca, impidiendo que usuarios ingresaran a realizar sus compras. Con imágenes de Luis Jerónimo, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido!